Pero muchísima atención, yo tengo un premio ahorita para todo nuestro público televidente y para nuestro público presente. Este es un muy buen amigo de todos ustedes, lo conocen perfectamente bien. ¿Sí, él es? Fíjate quién está ahí, fíjate, fíjate, fíjate. Vaya a ver, vaya a ver, vaya por allá, tráigalo, tráigalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí. ¡Fuerte aplauso para recibir el domingo para todos a Edgar Vibar! Bienvenido, Edgar. Bienvenido, El Salvador. ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente entre nosotros? Este aplauso del público quiero que sea su mejor bienvenida a un país que lo aprecie muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Nunca había visto tanta gente junta. Yo soy de izquierda a derecha Edgar Vibar. Y de aquí para afuera, de todos ustedes. Edgar Vibar. Lo conocemos por su personaje en Ñoño, el señor Barriga, que se transmite por supuesto aquí siempre a través de... Canal 2, cuéntenos el motivo de su visita. Ya lo vimos en los periódicos, ¿verdad? Digo yo, para echarnos la cuña publicitaria así como que no supiéramos nada. Te doy 50 colones y me dices por qué vine. Porque viene con su circo, el circo del señor Barriga y de Ñoño, que se está presentando a inmediaciones del centro de gobierno. Muy bien, muy bien. Ya llevas 50. Ahora, para deberte 100, ¿a qué hora son las funciones? 11 de la mañana, 3 de la tarde, 3.30. O sea que ya casi que tiene que estar por ahí. Y a las 5 y... 6. Acabas de perder 100 colones. ¿Qué le debo? Fue a las 11 de la mañana, a las 5, no, ¿qué? A las 3.30. O sea que usted tampoco se la sabe. No, no, sí, no, me debo 5 colones, no. 3.30 y 8 de la noche, hoy. Hoy a las 8 de la noche, mañana y el martes a las 6 y a las 8 de la noche. Cuénteme, Edgar, ¿cómo se ha sentido en nuestro país? Ah, muy contento. Tenía nostalgia de las pupusas. ¿De las pupusas? Sí. Cuénteme una cosa, Edgar, es su visita a El Salvador, ¿número cuánto, entonces? La número 4. Número 4. ¿Siempre la recepción del público ha sido tan linda como esta? Siempre, yo creo que sí. Cuéntenos algo de usted, ¿qué está haciendo? ¿Cómo están los programas de televisión y todo eso? ¿Qué? No, es que es difícil, bien, le voy a contar. Cuéntenos un poquito de usted, ¿cómo están los programas de televisión? Aquí, por supuesto, siempre tenemos la oportunidad de verlo, a nuestra emisión de los días miércoles y sábado, aquí en Canal 2. ¿Se está produciendo? ¿Se sigue trabajando? Se sigue trabajando, precisamente, yo tengo... Se hace esta temporada muy corta, porque tengo que regresar a la Ciudad de México a grabar los programas, no hemos dejado de grabar, gracias a Dios, gracias a la aceptación que tiene el programa. Tenemos 18 años en el aire, y pues, mientras nos aguanten, seguiremos produciéndolo. Vamos a hacer ahora un especial de Navidad. Aquí los programas llegan un poquito retrasados, pero en México tenemos un colchón de cuatro programas. Este miércoles, jueves y viernes, regreso a México a grabar los programas, y luego tengo otras giras, en fin, siempre estamos con actividad. ¿El circo se mantiene hasta qué fecha? El circo está aquí hasta el próximo martes, porque yo el miércoles parto a México. Y así es que, pues, quiero hacer una cordial invitación a los amigos que quieran irse a divertir, con toda la familia, porque es un espectáculo, dos horas de diversión, en donde el circo tiene algo para todos, para la gente grande, para los abuelitos, para los niños, para toda la gente. Yo creo que, yo quiero destacar que el circo siempre será el espectáculo familiar por excelencia. En efecto. Dígame, Edgar. Y no me va a decir, no me va a decir de que no va a ser la invitación para el circo al estilo Ñoño, pues. No, Ñoño me faltan como dos kilos de pelo. Solo la voz, solo la voz, dele, dele. No quiero. O despedirse como señor Barriga, no sé. Bueno, señor Barriga me falta, ay, págame la renta, por cierto. Mire, si quiere, le regalo un sudragón para que se lo lleve ya a México. ¿Adorante? No, insecticida. Edgar, el aplauso del público y recuerden las funciones. Gracias a usted, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Un beso, un beso de México y un beso de mi corazón. Hasta luego. Gracias, Edgar. Muy amable, mucho éxito. Seguimos adelante. Con Domingo para Todos, continuando nuestra visita a Nighthawk Cinema en Brooklyn y en el sótano de un edificio de apartamentos donde está el teatro. Sin saberlo, al ir a ver la película que fui a ver, acabé en medio de una retrospectiva de la carrera de la actriz Christina Ricci, mejor conocida como Merlena Adams en la película de los Locos Adams de los años 90, cuando era niña. Este teatro Nighthawk, como les dije antes, vende bebidas alcohólicas. Y miren estos precios. Dios mío, es carísimo. Menos mal que yo no tomo alcohol, pero siempre que voy a este teatro tengo mi platito que yo siempre ordeno, que es agua sin hielo y papas fritas con queso. Qué mejor forma, miren ahí, de disfrutar una película a la medianoche. Especialmente esta, El Lamento de la Serpiente Negra, del 2006, la cual fui a ver, la estaban proyectando 35 milímetros, por eso la fui a ver. Justin Timberlake, a veces cantante, muchas veces actor, es uno de los actores. Y tiene una gran actuación principal de Samuel F. Motherfrey Jackson, como un músico afroamericano racista. Y me he salido del teatro por un momento para introducir el siguiente segmento, que es de septiembre de 1998. Aquí Daniel se va a Dallas, Texas. Va al lugar en el que presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado y hace un como reporte de eso acerca de la historia del lugar. Pero es bastante interesante porque Daniel fuera de su elemento, fuera del país, fuera del estudio. Espero les guste y vamos a ver la película ahorita y hablamos después todo el domingo.